La rodilla afeitada, querida. Mira, ya todas trabajan, son promotoras. Buenas. Ella se llama Claudia Arrobas, actriz, cineasta. Su abuela hizo teatro aquí en la década de 60. Está haciendo documental sobre su abuela, pero realmente tiene que venir a esta tierra. Ella es cantante, bolerista. Mucho gusto, Ileana. Además son todas promotoras. Promotoras culturales. Dile a tu esposa que tú eres. También, familia. La baracoesa es un tema tradicional muy suave, que dice así. Silvia Garaya estuvo en Baracoa y se encontró una mujer muy linda que vivía en la punta y se llamaba Estelvina Pineda. Se inspira en ella y le escribe esta bella canción, La baracoesa. Se ha convertido casi en el segundo himno de nuestra ciudad. Siempre la cantamos a los visitantes que vienen aquí a Baracoa. Ella guarda en su alma un inmenso tesoro. Ni más dulce que ella es el agua del Toa, la cacique más cura. Que le queda a mi Cuba, la de las verdes montañas de Baracoa. La de las verdes montañas de Baracoa. De Baracoa. La de las verdes montañas de Baracoa. Lleva en su sangre la eterna pureza, que yo ligaría, que yo ligaría con toda mi vida, Si Dios me mandara buscar con certeza. Yo solo quisiera la mujer Baracoaesa, la Baracoaesa. Esa es la Baracoaesa. El artista tiene que tener una sensibilidad que él tiene. Tiene que tener un corazón grande y tiene que tener una pasión unida al amor. Cuando él canta, transmite toda la intención de Sindu, le llega a uno. O sea, ese es Mario, nuestro cantante, nuestro artista de Baracoa. Ahora por la noche te voy a invitar que comas en casa de un personaje. De un indio, de un cortador de caña, 29 años cortando caña. De un repentista, de un poeta, de un hombre que ama la polimita. Ese caracol que parece pintado, pero que la naturaleza lo hizo así, amarillo. Que durante 25 años lo ha cuidado. Pero que cuando tú llegues, enseguida te va a improvisar una décima. Y te va a decir cosas. Esta es una de las herederas del poeta. La hija del gran poeta, personaje ese que vamos a conocer ahí. ¿Tu marido? Bien, nos vemos ahora. La polimita es un animalito, un caracol famoso. Que tiene una función de comerse los hongos que le caen al café. Y algunas plantaciones excesivas como la guayabe. Es un caracol que está en proceso de extinción y la gente, desgraciadamente, lo vende al turismo. Y hay toda una campaña contra eso. Y el padre de ella, que lo cuida, hace esa campaña y lo cría después. Yo quisiera que tú lo vieras y que hicieras el ritual de la polimita. Y que te voy a presentar a Claudia. Actriz, cineasta, documentalista. Buenas noches. Etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches. Tuve una abuela que fue un personaje de la cultura cubana, nacional y extranjera y todo. Tuve un personaje, Pablo. El poeta. Me han dicho que en realidad es un poeta. Sí. Sí, pero usted lo vas a ver en minutos. ¿De dónde nos sentamos? Donde ustedes quieran. Mira, mira. Todo esto es de él. ¿Todo esto es suyo? No, suyo también. Bueno Claudia, qué belleza de mujer. Bueno, ¿puedo decirle algo? Claudia, tú eres la más bella que hoy yo puedo conocer. Y mirarte es como ver la más reluciente estrella. Tu mirada me atropella, deja mi alma entristecida. Claudia, busca una medida para esta pasión calmar, porque tú me haces pensar lo más rico de la vida. Gracias. Dice, no sé con cuántos antojos, hoy me burlo de la muerte, porque me trae mucha suerte, Claudia vestida de rojo. Si se me aguas algún ojo, será porque en este instante me siento nervioso, bribante, por esta fe, incluida por darte la bienvenida, muchachas, al restaurante. Ay, querido. No lo puedo creer, esto ya es demasiado. Este va a ser el ritual de la polimita, es una cosa muy especial. Yo voy a presentar otro personaje, aquí todos son personajes. Gasparini, famosísimo, ha estado en varios países, es un maestro de todo tipo de cirugía ocular. Pero aparte de eso que es médico, que tiene sus fuerzas financieras por sus misiones internacionalistas, tiene un hostal con dos buenas habitaciones, con aire acondicionado. Baracoa, cuando triunfa la revolución, tenía un médico para 15.000 habitantes. Un médico. Había médicos privados, pero esos ocho médicos daban atención a una minoría. Había un hospital con 80 camas. Eran camas determinadas y utilizadas por los políticos de orden para beneficiar a sus electores. Cuatro enfermeras empíricas. Había, por ejemplo, en el ayuntamiento, una clínica, un dentista, se sacaba muelas, nada más. Y había cuatro dentistas en Baracoa, privados, personales. Hoy, por ejemplo, tenemos un médico para 280 personas. Igual que tenemos 324 médicos y paramédicos en más de 24 países. O sea, Baracoa, en el mundo, la Baracoa aislada, la Baracoa olvidada. Y hoy tenemos, por ejemplo, consultorios médicos de la familia en todo el municipio. Tenemos un estomatólogo para 315 personas. Una clínica estomatológica. En los servicios de policlínicos comunitarios hay. En los semi internados hay servicios estomatológicos. O sea, ¡qué diferencia! Y los niños que se murieron cuando era un parto que había que hacer cesárea y que esa pobre comadrona, como me contaron algunas comadronas, lo triste que se sentían cuando iban a hacer un parto y sabían que no podían hacerlo porque eran niños muy grandes y no se podían parir. Las agonías que pasaron esas comadronas, que yo les hiciera todo también un homenaje porque contribuyeron al alumbramiento de los cubanos. Hoy no es así, hoy la mortalidad infantil aquí es de 4,2. La mortalidad en materna, prácticamente a veces, hermano, no hemos pasado años en cero. Tenemos un centro de genética donde las mujeres embarazadas ahí se prevé si vienen con alguna malformación. Esa es la baracoa diferente. Esa es la baracoa de estos años de sociedad sustentable. Sociedad que tiene problemas. Sociedad que yo critico las deficiencias que tiene, pero es nuestra sociedad. Y cuando hago comparaciones históricas, digo, pero tú te imaginas qué tranquilidad. Y desde el punto de vista de la educación hoy tenemos un maestro para cada 13 alumnos. En aquel momento había 14.000 niños. Solamente 5.000 iban a la escuela que estaban al lado de las carreteras y en las zonas urbanas. Más muchas escuelitas privadas de maestros que en sus casas daban clases por un peso o dos pesos que también vale el homenaje a esas maestras. Hoy tenemos hasta una facultad de ciencias médicas con más de 1.600 alumnos formamos médicos y estomatólogos y licenciados en enfermería. Hoy informamos abogados, sociólogos, psicólogos, especialistas en socioculturales, la nueva modalidad, la universidad. Se estudia economía aquí. O sea, tenemos una filial de la Universidad de Guantánamo. Si vas conmigo cuando vengas, te voy a llevar el Naranjo del Toa para coger una cayuca y dos horas. Vamos a ascender por la Amazonía Caribeña, que es el Toa, ese río más caudaloso de Cuba. Y ella te va a encontrar el Naranjo en toda una cooperativa. Tantas veces he ido por allá. Una maestra para seis o siete alumnos. Hay una media hidroeléctrica con televisión educativa y una computadora. Si en esta mujer perdura la formación de valores, es gracias a los honores que viajan en su cultura. Hay una conciencia pura que yo sé que te conmueve precisamente se debe a la transculturación que nuestra revolución te dio en el 59. Bueno, es un gusto, Claudia, decirles que yo soy un campesino. Corté caña a 29 años. Fui un machetero bidécimillonario. Uno de los pocos que... Creo que éramos ocho en Cuba. En ocho meses logramos cortar más de 250 mil arrobas de caña. Es decir, más de un paso de un millón de arrobas de caña. Pero eso fue un esfuerzo muy grande. Casi nueve meses sin ver a la familia. Tuve mucho fruto. Por ejemplo, participé nueve veces en la tribuna con Fidel. Cuando tenía 25 años fui el mejor machetero juvenil de Cuba. Al regresar aquí ya le habían dado esta casa a mi familia. Y había un coche tapado ahí con una lona. Así que me entregaron volada también. Perdí casi toda mi juventud cortando caña. Y un trabajo que no es trabajo. Para mí no es trabajo. Porque es una cosa que ya cuando te adaptas a algo que piensas que es increíble. Llega un momento que lo domina. Porque para ser un gran machetero no se necesita tener 200 libras ni brazos grandes. Es simplemente dominar técnicas que muchas personas no conocen. El machetero tiene tres pasos. Uno largo, uno mediano y otro que dice mantener el paso. Y para poder pasar ese horario malo de 11 a 1 de la tarde cortando caña. Hay que saber jugar con el sol. Hay que saber por qué lado van a coger las carreras. Por qué parte no queda el sol. No tomar mucha agua. No ser muy comelón. No puede dormir mucho. No puede tener muchas relaciones sexuales. Porque pierde el ritmo, pierde fuerza. En el año 1997 hubo un festival en Cuba. Y un compañero y yo, Osvaldo Navarra, decidimos donar la zafra a ese festival. Hubo problemas en Estados Unidos. Hubo problemas aquí en Cuba. Y siempre iba la policía y todo el mundo que no pueden seguir donando la zafra. Porque decían en Estados Unidos que no tenían como esclavos cortando caña. Y eso era mentira. Y al final nosotros donamos la zafra. Osvaldo le dieron un premio porque era más joven que yo. Osvaldo fue al festival. Me mandaron 15 días al Hotel Melilla Santiago. A recuperarme. Porque tenía dañada mucho la piel de aquí. En Caño nací en 1957. El 10 de octubre. En una zona muy intrincada que se llama El Bagá. Es una zona montañosa por ahí al norte, o voy a decir al noroeste de los Farolas. ¿Qué diferencia tiene la montaña del Llano? Para mí, la única diferencia es que casi casi no es lo geográfico. No es lo personal. Tú naces en el Llano. Y tiene el mismo nivel de las demás personas según biológicamente va creciendo. Pero cuando tú te haces famoso por algo y que va creciendo y que va creciendo. Llega un momento que te ves igual que las montañas. Te ves grande, gigante, estático y lejos. Y eso como que te da un orgullo no colectivo sino personal. La frase de Martí que está en el Pico Tusquino. Así de pocos son los montes como los hombres que miran de lejos. Sí, sí, que miran de lejos. Nací en Baracoa. En Baracoa, aquí. Lo que pasa es que por razones familiares y por razones determinadas fui a vivir a La Habana. Baracoa no tenía las posibilidades todavía de estudio. Tenía octavo grado, no sé si noveno grado. Aquí todavía no se había empezado el noveno grado. Cuatro años estudiábamos todos los días, lunes a viernes. En la universidad, el primer curso de trabajadores que se hizo, que era en la colina universitaria, donde teníamos las clases. Recuerdo Casa de las Américas cuando empezaba, los premios Casa siempre iban. Cuando el cine estaba en su mayor apogeo, los cines cubanos tenían una vida intensa. Lo que me transmitieron a mí aquellos momentos de un adolescente con deseo de ser intelectual, que nunca lo he llegado a ser, solamente he sido un amante de todo lo que es este país. Con su cultura, sus identidades, su exquisita diversidad cultural. Con cada región, con características, peculiaridades, idiosincrasias, maneras propias. Baracoa es mi novia constante. Yo siempre he dicho que sin Baracoa mi presencia, mi vida, mi dedicación había sido nula o vacía. Baracoa es mi respiración. Yo tenía cuatro años, cuatro años, eso me cuenta mi hermana, mi hermana Vilma. Una persona que venía de visita aquí en las vacaciones, que era mi hija de ella, que venía a vacacionar. Y un día, dice que a una de esas amigas de ella, la acogí de mano y dice, vamos a la marina. La marina es la calle que da a la bahía de Baracoa. Y detrás de la bahía, el impetuoso, el majestuoso yunque de Baracoa. Dice, vamos, vamos, que quiero enseñarte una montaña muy linda. Y la muchacha, asombrada, por aquel gesto mismo, cogido de su mano, la traje a la marina, esa calle de la marina. Digo, mira aquella montaña, mira qué linda es. Esa es la montaña más linda que tiene Baracoa. Ese es el yunque de Baracoa. Y yo tenía cuatro años. Ya con eso te digo. ¿Por qué estoy en Baracoa? ¿Por qué regresé de la capital? ¿Por qué vine para acá? A esta Baracoa mía, que es la primera en el tiempo. Fue la primera fundada en Cuba por Diego Velázquez, un 15 de agosto de 1511. Fue la primera catedral. Fue la primera capital. Aquí tuvieron personajes como Hernán Cortés, que fue alcalde de aquí. Diego Velázquez. Se casaron por la iglesia de Baracoa, los primeros matrimonios españoles. Este fue un centro durante dos siglos de corsarios, de piratas, de misterios, de tesoros escondidos. Pero también de presencia francesa. La Revolución de Iptí lleva más de 8.000 franceses a Santiago de Cuba. Provienen más de 1.000 aquí, se asientan en Baracoa. Esta Baracoa que todavía tiene una playa de desapellidos franceses. Y que llevamos en nuestra vida familiar. La forma de la literatura, todos los conceptos de la filosofía. Toda esa expresión que llegó con los franceses nos marcó también en la primera mitad del siglo XIX. Después pasa a Baracoa a tener personajes como, por ejemplo, el médico mujer. O sea, un personaje, 1819, viene vestido de hombre. El hidalgo médico presenta toda la papelería que había sido probada en el promedicato de La Habana. Como era menester en la época, pasa al ayuntamiento. Le dan las aprobaciones correspondientes para que ejerza su profesión de médico. Llega a la sociedad francesa con una acogida tremenda. Igual que a la sociedad española de la época. Médico simpático, agradable, conocedor, sapientísimo de las ciencias médicas del momento. Bueno, por delante, aquí está la casa de Madrid. Y empieza a hacer toda su labor de médico y se extiende a las zonas rurales. Se encuentra con Juana de León, una hidalga española, joven, bella, hermosa. En medio andaluza, pero negro, según la describen los historiadores. Y bueno, ahí viene el amorío. Esa relación que va a internecer a la sociedad. Pero se casaron por la iglesia de Baracoa. Fue un día de fiesta. El capitán, o sea, el gobernador de la plaza. Los franceses que tenían ya plantaciones cafetaleras. Los españoles asentados también con sus negocios de azúcar, de exportación de miel. Con exportación de tabaco. Baracoa exportó tabaco. Esa es otra de las cosas mágicas de Baracoa. Bueno, fue un día de fiesta popular. Y empezó después ese matrimonio a tener las más bellas relaciones. De las distintas familias. Los invitaban a cenar. Los invitaban a las plantaciones cafetaleras. Él daba sus consultas gratuitas. Y así se ganó una popularidad increíble. Y pasó el tiempo. Desde que nos vimos, hubo un encuentro agradable, visual, armónico, energizante. Espiritual. Sí, espiritual. Sí. Me pareció que él ha conocido de siempre. Fíjate. Eso es muy característico de Baracoa eso. De darle amor y cariño a los que vienen de esta tierra sagrada. Y ahí llegó, en un momento determinado, la gran sorpresa de ese hecho. Un día la esclava doméstica entra a limpiar el cuarto. Y encuentra a ella, que no es un médico, no es un hombre, es una mujer. Debe imaginar de qué escándalo. Uno de esos escándalos que estremeció la sociedad española y francesa de Santiago, de Baracoa y de La Habana. Dicen varios historiadores que ella, lógicamente, cuando van a acosarla, bueno, hay una falsificación de documento. Hay una falsificación física. O sea, ha falsificado su género. Todo esto pasa a los tribunales que llegan hasta La Habana. Ahí el obispo es padre, dicen varios historiadores, que intercede por ella. El capitán general de la isla le permite irse a La Florida. Y de La Florida pasa a un convento de Amorna, donde ya Fenece se muere. Su abuelo estuvo aquí haciéndote las preguntas. Gloria Parrado. Con Pedro Castro. He oído sobre esa historia, pero... ¿No te acuerdas? Estuvieron los 60 aquí. No. ¿Conocen a Enriqueta Faber? La mujer que se viste de hombre con necesidad en el siglo XIX para estudiar medicina en París. Pues voy a empezar, que esto está terminando, acaso es un personaje que es eso. Dice, aquella fría mañana de octubre de 1856, nos despertamos con la muerte del doctor Faber. Está oyendo el aurora que ese día atracó más temprano trajo la noticia. Pero nadie se te vea creerlo. Pues para alguien que había enfrentado con Valentín Unzual los cánones y prejuicios de aquel siglo repleto de Aiko Dogma, nos parecía que hasta la mismísima barca le tenía. También supimos que Sor Magdalena había despertado con los solemnes acordes del clavicordio que anunciaba a misa vespertina. Y como advirtiendo el presagio muy tenue, un sorpresivo destello dorado se balanceaba en su celda, donde el oscuro definitivamente pregonaba su fijeza. A lo mejor eso no te interesa, pero como parte de ese personaje tan brutal de la gente. Hay un libro muy interesante que se llama Vestida de Hombre, de Julio César, donde hay una profusa investigación sobre este personaje. Y ese fue un personaje estremecedor. O sea, es el primer travesti que conocemos. Este meció a la Cuba de aquel entonces. Yo estudié una carrera de la salud pública por error de mi propia familia, porque siempre el niño Mario Luis fue artista desde que nació. Yo llevo conmigo dos profesiones, que es el cantar y la peluquería, que me gusta, que nací con ella. En el 90, cuando llega el período especial, se complicó un poco las cosas, se hizo difícil. Yo me dedico a la peluquería aquí en mi casa. Pedí la baja de salud pública. Empezaron a hacer casting en los hoteles para un cabaret que se iba a hacer en Maracoa. Que no había. Voy a ese casting por la noche que se hizo en el hotel en el Porto Santo. Y desde que canté, los dos temas que canté, dijeron, este es el... El muchacho que andábamos buscando para las cosas, porque mira, canta música tradicional, canta bolero, hace alguna fusión... Con los ritmos autóstonos de aquí, que no sé qué, y ahí empezó la historia. Baracoa, bueno, es mi pueblo natal al cual me encuentro musicalmente y espiritualmente muy unido. Porque he tenido la suerte de ser como muchos han querido ser en su pueblo. Eso es el sentir mío por Baracoa. Me siento querido porque al ser el Mario Luis que todo el mundo saluda, que lo escuchan en la radio a diario, porque he sabido llegar a este pueblo a través de todas estas canciones que un tiempo estuvieron muy perdidas y que yo las rescaté. Después viene la Baracoa del 19, segunda mitad, una Baracoa hervida por el independentismo, o sea, por el sentimiento anticolonial español, presta a irse a la Manígua, como se hizo. Aquí tuvimos la presencia de Antonio Maceo, que hizo dos acciones significativas. El pacto se llamaba allí, las tropas de Baracoa con Félix Juárez, Tomás Cardosa, apoyan al generalísimo Antonio Maceo. Viene la guerra del 95, los desembarcos más significativos van a ser por estas tierras. Martí, Gómez, Maceo, Flor Colombé, Calito García, Sánchez Echeverría, del hijo de Carlos Manuel de Céspedes, son por esta región de Baracoa. Y Baracoa dio más de 5.000 mambices en sus dos guerras. O sea, tenemos la guerra de los 10 años, la del 95. Es una zona de un marcado nacionalismo. Fermín Valdés Domínguez vivió 5 años en Baracoa, preparando aquí el Partido Revolucionario Cubano. Baracoa ha tenido en cada momento histórico, en cada siglo, personajes significativos, destacados, peculiares, y que alrededor de ellos se han tejido embrujos, imaginaciones, criterios populares, que han aportado a la identidad, que han aportado a la cultura, que han aportado a la historia novia. Sí, soy nieto de quien recibió a Martí en San Luisquiano Leiva, que según él tenía 11 años cuando recibió a Martí. Ellos estaban como en una cueva y tenían que llevarle comida escondida. Tampoco mi abuelo ni la familia sabían quién era Martí, éramos los hombres que estaban ahí. Le sirvió de guía por toda esa breña, salir a los ríos esos, para coger el corojo, por ahí, para llegar el mía. Pero hay muchas anécdotas de eso, sobre aquello que nos decía mi abuelo. Según mi madre, somos descendientes, como por la parte de mi madre, de indio. Y si te digo de otro personaje, que a finales del 19, llega a Baracoa deambulando, con un jolongo descalzo, pantalones arremangados, barba y el suta, igual que el pelo, todo encrespado, deambula con premoniciones, leyendo el futuro, pero es un hombre tranquilo. Dicen los distintos entrevistados por mí durante muchos años, que no se metía con nadie, solamente solía caminar de esa forma. Y en un momento determinado los niños, los jóvenes, los adultos, que son así, se ríen de él, se mofan por su estrafalaria vestimenta, por su manera extraña de ser y de comportarse, y le dan una pedrada. Dios no quiere y no necesita a un pueblo que proclama la pérdida, que proclama la defronta. Dios no quiere ni mira bien a un pueblo que proclama la pérdida antes de ir a la batalla. Pero tal vez eso lo han logrado porque le ha faltado la fe, para caer de lo invisible, lo visible. Y él dice, desde este momento, Baracoa no tendrá ninguno de los proyectos que se proponga y nunca mejorará. La base a final del siglo XIX, 1896-1897. Y termina esa premonición de él, esa maldición, que se llama la maldición del Perú, termina cuando un 27 de diciembre ocupan las tropas del ejército rebelde y cambia por primera vez en su historia la tristeza de Baracoa por la sonrisa de estos tiempos. 1958, cuando Baracoa es ocupada por el ejército rebelde, a Baracoa se le conocía como la Cenicienta de Oriente, personaje que marca un período de casi 50 años, donde Baracoa fue la olvidada, perdida en el tiempo. O sea, el macondo de Gabriel García Amar, que era Baracoa, Baracoa. Que pese a todo, pese a sus miserias, mantuvo sus comidas. El bacán, una especie de tamal, pero de plátano con leche de coco. El calalú, que hoy te voy a invitar a comerlo. ¿Has comido los camarones gigantes de Baracoa? Soy alérgica al marisco y al pescado y todo eso. Entonces, ¿qué vas a comer hoy? Vegetales, me encanta. Y sopita con coco, por favor. Vegetales. ¿Y vas a tomar el ariaco tradicional? Sí, por favor. Te vas a tener otra sorpresa para no desechar, ¿no? Sí, sí. Claudia, ahí tienes el bacán. El bacán es 100% del plátano. Pero ese bacán que hacen los campesinos, rayan el plátano, le agregan leche de coco, le agregan todas las especies y hacen como una masa. Esa masa, después que está bien macerada, la envuelven en la propia hoja del plátano y lo cocinan. Puede diferenciar en el gusto que ellos deseen. Luego le echan carne de cerdo, o le echan de pollo, o le echan marisco, o le echan... Y en ocasiones no se le echan nada. Pero entonces no se llama bacán, se llama guanimo. Según me han contado, los españoles descubrieron que ese alimento era tan fuerte, hacían que los indios lo siguieran produciendo, pero lo hacían, trabajaron más con ese bacán. Mucha gente pasa por aquí, y yo le digo, mire, si usted va a subir el yun, que lleves ese bacán y una botellita de agua. Le mete el mando al bacán a tu botellita de agua y camina unos cuantos kilómetros. Al deportista de altos rendimientos tiene que comer mucho. Este es el plátano y el guineo. El guineo es el platanito para nosotros, los oyentes cubanos. ¿Qué estudiaba? Estudié licenciatura en literatura y español. Y cada vez que yo tenía una oportunidad, venía a vacacionar a Marajua. Julio Agosto... Permiso. Dígame, querido, venga, un abrazo, coño. ¿Qué dices? Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? Ya yo llegando por aquí. De las viejas amistades. A tu hija que siempre le digo que puede ser una percusionista genial, pero no ha seguido la línea de la percusión. El hijo es el que creo que va a seguir. Pero está chico. ¿Y tú viniste? Siempre te mando saludos con ella. Sí, ella me lo dice, ella me lo dice. ¿Qué tiempo que yo? Que hay momentos más bellos eso, ¿no? Pues él estuvo en la primera, igual que yo en la primera escuela de estudio y trabajo como en este país. Y yo fui de profesor. Después llegué a ser hasta director de esa escuela. Y ahí había más de 500 orientales. O sea, Palmasuriano, Guantánamo. De aquí había alumnos también. Pocos alumnos, pero había alumnos de Baracoa, Santiago. Bueno, Camagüela, Cordobí. Y fue una experiencia muy linda. Formadoras realmente, ¿no? La cantidad de todos ustedes salieron muy bien. El comienzo de todas las escuelas en el campo en Cuba. Éramos jovencitos los jóvenes. En la década de 68, 69, 70. Había otro espíritu. Había otra animosidad, yo les digo, ¿no? Pues yo era profesor y estudiaba para ser el maestro. Yo no era graduado. Porque acuérdate que yo trabajaba en autoservicio. Y si te acuerdas los mellizos y las mellizas que había, digo, ya tú comiste. Ya no podemos comer de nuevo, ya te conozco. Aparte de dar clase, aparte de prepararse, hacíamos esas labores. Se hacía la noche de estudio. Nosotros cuidábamos los estudios y ustedes estudiaban bajo los mosquitos. Los fríos intensos de UBINES. Recuerdo el frío del 70, bajó 1,7. Esa noche nadie durmió. O sea, nadie pudo dormir. O sea, que fueron momentos que nos marcaron. Recuerdo este programa nocturno. Lo poníamos a ustedes para oír después que se terminaba el autoestudio. Después que terminábamos. Y antes de acostarse. Y la disciplina que había. O sea, no había conflicto. Cuando yo fui director allá, yo tendría unos 22 años más o menos. Ustedes eran ejemplos de nosotros. A pesar de que ustedes eran jóvenes, eran tan jóvenes como nosotros. Había muchachos que venían de las zonas rurales, de los lugares más apartados de Guantánamo y Santiago. Se decía buenos días, buenas tardes. Ustedes sabían que éramos casi similares en edades con ustedes. Pero había una distinción. Porque nosotros los maestros, no sé si tú recuerdas, íbamos a trabajar con ustedes. No solamente dábamos clases, no solamente... Íbamos para el campo también. Íbamos para el campo. Y hacíamos la faena agrícola del día. Sembrar boniato, aquellos fanquizales de Juan Borrell. O recoger cebolla. O sea, con aquellos mosquitos, aquel frío. Muchos de nosotros éramos maestros empíricos. No teníamos todavía el título. El título después lo logramos. Allí mismo trabajando con ustedes. Y estudiando después por la noche como yo, que estudié de 7 a 11 de la noche. Yo no recuerdo en aquel momento, no sé si tú recordarás, esta chabacanería contemporánea que hay. Esta banalidad. Esa falta de cortesía que existe en la población nuestra en estos tiempos. Allí, con esa masa de muchachos que venían de una extracción popular, de una extracción campesina, de una extracción obrera, de gente humilde. Nunca, jamás oí las malas palabras que en estos momentos se intercambian en una calle, en un cine o en una actividad cultural o en un baile público. No, allí, recuerdo que eso no... Ni los que eran guapos. Ni los que eran guapos. Ni los que eran guapos. Villalón, veneno, bikinini, esa gente. Esa gente tenían... Tenían su forma, pero sin embargo eran educados al expresarse. Iban y nos respetaban. Ya vimos. Nosotros hablábamos que ellos bajaban la cabeza, la agachaban cuando le llamábamos la atención. O sea, sus indisciplinas no eran confrontaciones de falta de respeto, sino de oírla, de bajar la cabeza y... Y reflexionar. Y no de reflexionar y aceptar en lo que nosotros señalábamos. Había un fervor increíble. Un sentimiento tremendamente abierto hacia lo que estaba pasando. Estaba el proceso de la revolución en auge. Y eso que se... Se había pasado a la ofensiva revolucionaria el 13 de marzo de 1968. Había todo un gran sentimiento colectivo de saberse que hijos de campesinos, que hijos de obreros, hijos de personas que no tenían la posibilidad. Recibían el pan de la enseñanza. Recibían la atención de un uniforme, la atención del servicio médico, la atención de buenos profesores. Porque aunque nosotros éramos empíricos, nos preparábamos para que las clases nuestras fueran las mejores. Cuando vine para Baracoa, el corazón me decía que tenía que venir para acá. O sea, que tenía que dejar todas las ataduras de la capital. ¿No te gustaría ir del país? No, no. ¿Por qué? Por eso mismo, por el sentir que tengo por este pueblo y en general por Cuba, que ya te habrás dado cuenta que la llevo en el pecho. Tuve la visa norteamericana y me arrepentí y no lo hice. Yo siempre me crié en esta misma casa que nací en ella, con mi abuela. Estaba un poquito ya enferma y había un amor muy grande entre ella y yo. Y decidí acompañar a mi abuela. Que le dirija a tu abuela. Gracias por haberme encaminado a ser lo que soy hoy. Porque ella influyó, y pienso que sigue influyendo de alguna manera en su nieto Mario, porque ella supo cultivar desde pequeño todas las cosas que yo quería hacer, que hice radio de los siete años. Ella me llevaba, nunca lo olvido, desde las siete de la mañana al parquecito de frente a la emisora a esperar que me tocara el turno para ir a hacer el programa que salía en vivo. Me puso en una escuela de música, en una escuela de idiomas, aprendí mecanografía. Todo eso se lo debo a ella. Oferia. Y aquí está viejita conmigo, ve. Fíjate qué cosa más linda es. En el Happy Family. Esta es una foto que se hizo para los 500 aquí. Aquella que se internacionalizó. Y esta es mi mamá. Cuando se hacían las primeras comuniones aquí en... Y esta es otra cara de marido. ¿Cómo tú crees que tú estarías en Estados Unidos? Pienso que pudiera estar bien. Porque profesionalidad tengo. Talento suficiente para en un país como ese, que tengo muchas familias allegadas. Ahora también se han abierto muchas puertas y se han limado muchos tabúes que antiguamente habían. El cubano un poquito eso también. Está ávido de lo que no ha tenido. Entonces, que se le abran esas puertas poco a poco es interesante. Todas las etapas de la vida tienen su encanto. Yo pienso que en una etapa de mi vida estaré allí en ese lugar, llevando mi cultura de Baracoa, que está allí también. Porque parte de mi familia de los Toirá hay muchos músicos y cantantes que tienen todas mis cosas. Con esa intención se va al fin del mundo. No solamente ahí. Estemos en París, estemos en España, estemos en Hong Kong, estemos en Tokio, estemos en Miami, donde estemos, en Nueva York. Todos los cubanos deberíamos de unirnos de alguna manera. Yo lo siento así. La manera de unirnos desde ese punto de vista. Hoy voy a copiar unas partituras de un trabajo que estoy haciendo sobre la música de Ernesto Lecuona, que fue uno de los músicos cubanos internacionales y todavía el que más se busca y se interpreta. En la tarde hago mis ejercicios, hago mis visitas y si tengo alguna llamada para hacer peluquería, voy. Y entonces ya la noche es para mi trabajo musical, para irme al trabajo, al cabaret. ¿Qué cantas en el cabaret? La música de Baracoa e internacional. Me fui realizando cada vez más, cada vez más, cada vez más dentro de mi pueblo. Cuando hay una actividad que tenga que ver específicamente con Baracoa, tiene que estar Mario. Desde que inicié mi carrera artística dije, esto que creo, y creyeron mucha gente que está perdido, lo voy a recuperar yo. Y entonces es el Mario en Baracoa, el Mario Luis. Y lo que encontré en casa de Yolandita me quedé abismado. Sí. Los tres himnos dedicados a Baracoa, donde el primero hay uno que está incluido del apellido El Toirá. Ella me lo tocó al piano y dijo, a Yolandita hay que hacerle un documental, que te voy a enseñar lo que me prestó. Esta es una partitura de Lecuona, de los años 50, de La Comparsa. Una danza moderato. Pero que estas eran las partituras que se vendían en San Rafael, ¿ves? San Rafael 314, La Habana. Que esta dirección yo la conozco de los acetatos, que mi familia compraba allá. Que tienen esta misma dirección, es decir, que vendían discos y vendían la partitura. Este es uno de los temas de Lecuona más internacionales. Porque la damisela viene un poquito más, ya casi en su última temporada, que se la hizo a Esther Borja. Pero como esto, lo que tiene Yolandita es, son joyas, lo que hay allí. Joyas, le dije, déjamelo en el testamento. Se ha reído, porque tú sabes que el esposo de ella y de los colgados como yo. De los apellidos franceses instituidos en Baracoa. Mis amigos habaneros, cuando vine para acá, ¿Arman? ¿Qué va a ser? ¿Su desarrollo? ¿Atraso? No. Realización plena. Porque el atraso está en otros conceptos. Uno se realiza cuando uno hace, con amor y con vida, por la tierra que lo vio nacer. No importa la pequeñez de sus dimensiones. Porque decía un poeta René María Rilke, a veces lo más pequeño llega a ser grande e inconmensurable. Ese es mi Baracoa. Esa es mi realización. Fueron mis sueños de niños y mi realidad de ellos. Hay que enseñarle a los jóvenes que cuando Fidel va al Moncada y hace su historia. Sobre hay 600.000 obreros que no tenían aquí trabajo. Que la miseria era nacional. Yo cuento Baracoa, pero había una miseria nacional. Porque los jóvenes de esta generación han nacido, van a las escuelas y ellos no saben que los niños como ellos, en Baracoa, por ejemplo, te di el dato barato, solamente 5.000 de 4.000 niños iban a la escuela. Y los maestros tenían que arreglar la escuelita, comprar la tiza, comprar libreta. Y esos niños tenían que trabajar de sol a sol con sus padres. Eso es quedárselo a conocer, la historia. Y eso es lo que yo he hecho en 33 años, en Baracoa. Meterme a dónde? A la montaña más apartada. A la escuelita más alejada. A la cooperativa, porque esos cooperativistas no pueden venir aquí para decirles, ustedes aquí en esta cooperativa estuvo el campamento, el ejército rebelde de Quibiján, y aquí estuvo Cromacio Gomero, que vivía ahí cerca de aquí, fue teniente del ejército rebelde. Recordarle en cada sitio lo que cada sitio tiene, porque la historia de Cuba está en cada pedacito. Hacerle sentir el orgullo, el sentido de pertenencia. Como yo estoy contento y satisfecho con mi bacán, con mi baracoa. Yo creo que mientras nace, ame el lugar donde uno nace, donde uno se desarrolle. Porque hay personas que han venido a vivir aquí, y no son de aquí, pero aman esta tierra. Conocer cómo es el pasado. ¿Por qué no podemos comparar los tiempos actuales si esa nueva generación no sabe? Lo que hicieron aquellos hombres, aquellos jóvenes, las motivaciones. Y ahí me metí en el M15, y ahí sentí, hablé con los trabajadores, con los españoles, esa depauperación en esa España que me desgarró. Gente sin trabajo, la inmobiliaria, la construcción, las burbujas bancarias. Se acabaron con esa España. Es un subdesarrollo muy grande. Es un subdesarrollo terrible, ¿no? Como cubanos nosotros, que tenemos la seguridad de vivir en un lugar tan tranquilo. Ahora mismo me da un infarto, me llaman al hospital, y mi familia no le interesa si tiene un centavo o no. Y mi hijo se hizo socióloga, a mí no me costó un centavo. ¿Tú te imaginas qué tranquilidad eso? Y ahí no es así. Casi casi mi padre fue un culpable de que yo, que me centrara por mucho tiempo a cortar caña, porque yo nací poeta, pero ellos no entendían eso. Y a mi padre, muchas personas le decían a mi padre, ¿por qué tú no lleves a ese niño a una escuela de arte? Y, ¿qué ocurre le ven a él? No, ese niño tiene algo diferente. Ese niño canta. No, no, eso es lo que hay que dar, un pico, un asadón, y la lima y el machete. Y que coja los maturos y para la montaña. Cuando tú naces poeta, cuando tú no le das taller a lo que alguien te dio, cuando tú no cultivas eso, es algo que está dormido, algo como que se muere. Pero cuando empiezas a darle vida a eso, antes un poeta como yo era como un caballo suelto en un potrero. Corre para donde te dé la gana, vete. Pero cuando conocí la técnica de la décima, es caminar por el filo con machete. Ni a la derecha, ni a la izquierda, ni... La décima tiene su reglamento y hay que respetarla. Guajiro le monte adentro. Recuerdo todas las infancias de cazar el camarón con mechones donde yo nací. Cuaviar. ¿No sabes qué es cuaviar? Es salir de noche con unos mechones y... Y ahí tú le echas... Le echas... Tierra, ahí está petróleo. Y eso produce una luz. Y entonces tiene que... El cabecilla, que va alumbrando, va con un machete y dice... Mira un camarón ahí. Y baja, 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 baja. Aprieta el camarón y tiene que darle el mechón a otro y bajar ahí. Y ir tocando, tocando, hasta que coja ese camarón. El 90% te muerden los camarones. Y sale con el camarón ahí. Y a veces hay que hacerle así. Y partirle la muela porque tienes unos pinchos ahí delante. Y te puede abrir el dedo. Y así pasábamos una noche entera. Y en ocasiones al amanecer llegábamos a la casa. Y mi padre muy preocupado. No me van a cobiar más. No me van a cobiar más. Porque eso que ustedes hacen. Uno está aquí nervioso. Sabe que una noche voy a matar un camarón. Y resbalo en una piedra. Y choqué contra una otra roca que había. Me partí la cabeza. Caía al pozo oscuro. Mis hermanos gritando. Y yo tranquilo, tranquilo, tranquilo ahí. Hasta que logré salir. Y entonces sangraba. Pero como se me habían mojado los cóforos. Y el mechón se cayó también. Decidimos esperar la luna. Porque tampoco sabíamos por qué parte estábamos. Estábamos completamente desorientados. Andaba con dos hermanas y un hermanito pequeño. ¿Sabes cómo fue la cuestión? Que tuvimos que amanecer casi en esa piedra ahí. Me amarraron un paño por aquí a oscura. Y ya al amanecer empezamos a orientarnos. Y estábamos como tres kilómetros de la casa. Tres kilómetros de montaña en montaña en montaña. Bueno, tres kilómetros es lo mismo. Pero cuando tú dices de una montaña a la otra. Lo que sube, lo que va. Coge ese cacahual, coge aquel cafetal. Ve allí, ve acá. Cuando llegamos a nuestra casa. Mi madre dijo. Más nunca van a acuaviar. Nunca van a acuaviar. Pero eso era cuestión de unos meses, dos meses. Mami, déjame acuaviar. Queremos acuaviar. Bueno, vayan. Pero mira. De aquella punta a esta punta. De ahí no se salgan. Cuántas lomas habían de una punta a otra punta por favor. Imagínate. Entre loma y loma. Están lomas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y esas lomas, tú las ves pequeñas desde aquí. Pero cuando va llegando allá. Por ejemplo, las ves grandes. Rajábamos el mambú. Mira, esto es mambú. Esto que tú ves. Rajábamos el mambú. Y en el centro le quitábamos donde se enlazan los nudos. Y hacíamos como una especie de tubería. Llevábamos el agua de una cascada. ¿Sabes que de donde yo nací? Creo que está en la cascada más grande de Oriente. En el Bagá. Están ocultas ahí. Lo más natural, lo más bello que se pueda ver. Está en el Bagá. Y el Bagá es una zona cacahotera. Una zona cafetalera. Es como un valle húmedo, húmedo, húmedo. Ahí las personas duran mucho. Sabe que mi abuela murió de 104 años en el Bagá. La señora Isaía va por 106 años. Segunda murió de 107 años. Una vida silvestre, sin contaminación. No toman un refresco lasteado. No toman nada. Ellos conviven con lo que tienen. Y viven de lo que tienen. Por ejemplo, el culantro, el pepino. En los cafetales se maduran los... Explícale que comen eso también, ¿no? No, no, no. Netamente vegetales. Explícale lo que es eso. Vegetales. Ellos tienen allí la lechuga. Tienen el pepino. Tienen la berenjena. Tienen la habichuela. Y entonces después lo cocinan con coco. Ese es el famoso calalú. Esto tiene una tradición que es de más de 800. Pruébalo, ¿no? De más de 800 años. Se lavan todos los vegetales. No se cocen mucho. Y después, pues se le da el punto con todas las especias que llevan. Y se van a cocer con la leche del coco. Tiene que partir el coco. Tiene que rayarlo. Y esa masa tiene que pasarla por agua caliente. Y saca esa leche blanca. Y con esa leche blanca, tú puedes cocer todo lo que tú quieras. Si tú quieres cocinar pescado, tienes que condimentar esa leche de coco con todas las cosas que llevan. Y después le da un toquecito de achote. Ustedes le llaman vija por allá. La vija es cuando muelen el achote. Pero aquí nosotros tenemos el achote natural. Prepara una maraquita. Le abre bastante hoyito. Ahí echas el achote. Eso después tú lo vas a vertir. Donde la misma leche del coco. Y esa leche que está caliente. Y el achote que está frío. Con una grasecita dentro. Lo mueve la maraquita. Y él suelta ya el color. Eso. Pues nada. Le da unos minutos a eso. Mira ahora mismo tú vas a tomar el ajíaco. Tradicional en la jícara de cuira. Así es como se toma en las casas rurales de Baracoa. Como dice él. Sí. Con sus abuelas. Mis abuelos también quedan de zonas rurales. En el campo. También se le agrega un poquito de picante. Este picante es picante natural. Natural. Con el agua del cacao. El fruto del cacao. Allá por ejemplo en el campo. Por la noche teníamos un fogón de esos campesinos. Y por la noche ya al acostarnos. ¿Qué hacíamos? Pues dentro de la brasa. Echábamos 6 o 7 boniatos. Ay que rico el boniato. Y al otro día ese boniato estaba asadito. Te freían un huevo. Te daban un vaso de chocolate. Chocolate campesino. Chocolate hecho con el cacao natural. No el cacao procesado. Y al poco te decía el viejo. ¿Qué piensas? Coge las hadas. Y por el momento. Y ahí a trabajar. Se llora. Y mi viejo se ponía una cachimba aquí. Mañana me voy para Sibanicú. Porque no sabía el resto tampoco. Y tú no cantas. Canta algo. Y que voy a cantar yo. Yo lo que tengo una rabia. Tú sabes lo que hay. Siendo un niño. Me valoraban como si fuera un hombre. Ya gustó. Sí, sí, sí. Mi papá con el pico. Abriendo el hoyo. Y yo atrás. Sembrando la malanga. Y cuidado. A veces quería botar un poco. Y cómo lo iba a botar. Si no se me quitaba de ahí. Y eso era el día entero. Y después. De esa ardua actividad. Se vamos para la casa. Él cogía lo que le llaman el jolongo. El jolongo es la mitad de un saco. Y ahí él echaba calabaza. Echaba pepino. Echaba tomate. Y me decía. Y tú. Lleva un paquete de leña. Y eso era como dos kilómetros. Del Conuco. Ahí. Hasta la casa. O si no había una yeguite. ¿Qué hacía mi padre? Se montaba en la yeguite. Y yo a pie. Con el paquete de leña. Baracoa. Se ve tu huella. Calcada en el horizonte. Y hasta el yunque desde el monte. Te sigue observando ella. Para mí. Eres una estrella. De otra constelación. Y en la pequeña porción. Que tiene el lejano oriente. Besa la bella durmiente. Tu rostro Doña Asunción. Tuvimos el privilegio. También. De tener a Nicolás Jodor. Por aquí. Por Baracoa. Y a Rosita Forné. Bueno. Nos vemos querido. Dame esa hora a su familia. Fue un exitazo. Aquí. La puesta en escena. Se hizo una sala de teatro. De la Casa de la Cultura. Una sala. Que tiene una capacidad. Para 600 personas. Con el condicionado. Estamos reanimando. El teatro. Aquí en la localidad. Esta es la Casa de la Cultura. Director de Casa de Cultura. Profe. ¿Cómo hablas? Pacho. Allá en el teatro. Sí. Allá en el teatro. El toar en ese tiempo de apacible. Se preña rebosante de pomal. En los recobos. Coloroseando los dos. Así era abuelo. Arrieros de la fragancia del monte. Nosotros los vivientes concurrimos a desaparecer. El toar. El toar no. Es una línea muy rara. Un grupo representativo tenemos en el municipio. Que se llama Grupo de Teatro Oráculo. Está formado por instructores de arte de la primera graduación. ¿Cuándo fue la primera graduación? En el 2004. ¿Antes del 2004 había algo? Existió el grupo de teatro del Yunque. El Yunque. El Yunque que era formado por instructores de diferentes especialidades. El oráculo tiene categoría nacional. Existen varios grupos con categoría nacional. El grupo de teatro que realiza la narración oral. Que se llama Lengua Suelta. El dúo Maguana que es de la Cliffing. Que también realiza la narración oral. Oráculo se destaca por hacer crítica social. Ahora se va a realizar en mayo el evento de Teatro Galón. Se va a realizar 28, 29 y 30. Y ahí tendremos la oportunidad de ver los grupos representativos. Se va a insertar por supuesto el grupo de Teatro Oráculo. Vienen grupos foráneos. Viene un grupo de Santiago. Alida y Cristino José Borges. El encuentro de base municipal de Sintima Sarapé. Su abuela hizo teatro que era de Cacia Social. ¿Hace? En los 60. Hay que hacer esa investigación. Seguimos querida. Esta es la Casa del Cacao. Esta es una instalación de gastronomía especializada. Esto se hizo con cooperación belga y española. ¿Por qué la Casa del Cacao? Yo y la UNESCO intervino también porque Paracoa, por ser la capital del cacao, o sea, es el lugar que más produce cacao y que más tradiciones cacauteras tiene, conservadas. Esto hace que tenga un valor para la cita del cacao polonista. Concibio esto con fotografía de las Américas. Todo el proceso como tú ves ahí. Desde el campesino hasta las fábricas. Hasta las cosas ya de las fábricas artesanales que hay en Cuba. Hay fábricas artesanales. Y hay algunas pinturas de pintores de Paracoa. Sí, sí, déjame ver si... Estos son todos los instrumentos. Del rey de los cacauteros, que es Urbano Jueguez. Este señor que está ahí. Es el que más sabe cacao en Cuba y en todas esas cosas. ¿Cómo se llama? Urbano Jueguez. Y este es mi libro de cacao. Paracoa con el cacao. Paracoa con el cacao de Cuba. Recoge toda la historia del cacao. Historia, tradición, costumbre. Odea. Todo lo que es la tradición, la literatura. En Cuba con documentos originales, actas, comidas y dulces de Paracoa. Esto es un altar de cruz, que es una fiesta laico-religiosa. Donde el cacao se toma. Con una bebida. Una india. Esta india es un personaje que la veremos cuando tú veas. Ese es otro personaje de Paracoa. Paracoa siguió estando en su vida cotidiana esas idiosincrasias que lo han caracterizado hasta estos tiempos. Fiestas laico-religiosas de ascendencia hispánica. En esos altares de cruz se le cantaba la bandera cubana en los campamentos bambises. Y se le ofrecía a los santos y a la caridad, a esa patrona nuestra. El canzano y música, que todos son para cauteros, que tenemos que hacerlo en documental. Nadie se lo ha dicho hasta el momento. La literatura que acaba, la prosa, hasta el cimarrón. Todos los libros de la literatura que hablan de esto. Poesías de Paracoa y canciones de artes plásticas. Importante. Pintores de Paracoa que lo pintan esto. Está completísimo. No sé, el proceso actual. La investigación, todo lo que tiene que ver con todo el sistema productivo. Y estas fábricas de bombones artesanales. Está hecho en los idiomas, la casa y el museo. Denominación de origen. Este es un cacao que se llama así, lo venden de Bélgica. Hola. Es una idea. Y si no tiene el amor y la pasión reunidos, toda acción cultural es realmente débil. No es posible la cultura, no es posible la creación, no es posible las emociones de un artista, si no la lleva dentro del corazón, si no la lleva dentro de esa alma que se embruja con la creación, con los sueños, que se expande, que llega, que hace de imaginación y fantasía el corazón de cualquiera. El artista es esencia de la sociedad. Un actor, un artista plástico. Llámense un escritor que es un artista, un historiador que es un artista. El músico, todo reactiva la espiritualidad de los pueblos. Sin artistas, las sociedades serían mudas de corazón, de espíritu. Es una sociedad realmente del silencio, pero del silencio del alma. Por eso, el artista es esencia, es vitalidad. El momento onírico de cada persona. Pienso que sin artistas, las sociedades estarían mustias, calladas, silenciosas y con lágrimas. Que este es un tema antológico que se puede decir, porque Bóngue lo escribió muy jovencito, Enrique Bóngue, que ya está muy mayor, el autor, los santiagueros y los populares son Baracoa Cayamba. Un día fui a conocer a Baracoa, ese pedazo divino del suelo oriental, y comprobé los motivos y la inmensa razón que dio la naturaleza para dar tanta belleza. A tan pequeño rincón, Baracoa, tesoro guardado, en un cofre de montañas. Maravilla de pueblo que vive, mirando hacia el mar. Ha situado en su alta farola, guardianes de pino, cacao y café. Y jugando entre montes y valles, van tres ríos guardando su amor. Simboliza, el duava su historia, el toa su gloria y el miel su sabor. Esto es Baracoa. Esto es Baracoa. Es Baracoa. Pero la tapamos. O sea, está para como si estuviera haciéndolo. Tenga la botella, dale. Aquí tenemos... Estas bajas botellas. Estos son los chorritos de la casa del coheco. Ya. Ya. Eso se diga. Imagínate ese ronron. Qué grande. Ah, porque no le echaron, no le echaron. Pero la otra sorpresa. No. No le echamos, pero la otra sorpresa. ¡Ay! Ahora. Ya. Ahora tú cierra los ojos y ponle una mano así. Ahí es la sorpresa. Espérate. Me avisa para que cierres los ojos. No importa. Y me avisa para que cierres los ojos. Ya. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Levanta la mano. Ay, Dios mío. Me van a echar fuego. Dale. No. Seguro que no. Ok. Abre la mano. Ahora ya. Abre los ojos. Huele lo que tienes en la mano. Huelelo. Yo me imaginé el fuego de la puerta. Te han dado todas las variedades habidas y por haber. Ay, Dios mío. Una bola de cacao. Puro, puro. De cacao. Cacao de las matas. ¿Cómo se consume? Esto. Bueno. Esta bola de cacao es el resultado de un arte manual que hacen los campesinos en la montaña de Baracoa. Para dar continuidad a una cultura india de más de 800 años. Con esta bola de cacao vas a hacer una bebida que se llama chorote. Vas a rayar esa bola y vas a obtener cuatro cucharaditas del polvo de la bola y lo vas a ligar con el poquito de leche del vaso. Lo disuelve y después lo agrega a la leche que está en el fuego. Agrega un poquito de sal, un poquito de azúcar y espera cinco minutos. Si tú quieres que el chorote sea más espeso, puedes añadir avena, trigo, harina de pastilla también. Carina, maicena. Maicena. Si tú quieres que el chorote y algunas copitas de vino, hay una noche, candela de celfa. Sí. Porque aquí es común hacer el amor en el río o en la playa. Es una tradición muy antigua, muy vieja, como Baracoa tiene 29 ríos y tenemos unas cuantas playas. Entonces, ¿qué ha hecho la gente toda la vida? Ir al río era un ritual, se va al río, se disfruta las aguas transparentes. Hay una leyenda que dice que el que se baña en el río, se queda o vuelve. En 1808 cuando los franceses atacan en España, los franceses asentados en Baracoa, tienen que salir de aquí como salieron de Santiago de Cuba, pero a una disposición de las autoridades espónicas. Una francesa se enamora de un indio de Baracoa. Y el día anterior a que se, antes que salpara el barco, esa pareja va para el río, una noche de una llena de estrellas y se pasa la noche entera sin llamar. Por la mañana cuando el río oye el tito del barco, se ríe y dice, de este momento todos aquellos que no sean de Baracoa, se bañen en mis aguas, en el amor, volverán a Baracoa o se quedarán. Esa es una bella leyenda que tiene que ver con el amor y el frío por los ríos de Baracoa. Se hace el ritual todos los años, al lado del río Miela y en el puente. Y queda muy lindo, alrededor se canta, se baila, entonces participan casi todos los artistas de Baracoa. Esta actividad se conmemora en los festejos de agosto de los 500 años. O sea, se hace un montaje teatral, es una puesta en escena. Es una de las tantas leyendas que tenemos. Mira, esa noche la había contado. Y hace falta en unas cuantas más. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos la polimita? ¿Qué? ¿Hacemos la polimita? Hacemos la polimita. Hay que venir y conmigo recrearte un día entero allí en un ranchón de tierra, en una comunidad de cacauteros, de indios mestizados, porque Baracoa también es la tierra que todavía tiene la fuerza expresiva de la descendencia indígena que iba muerto en Cuba, como se han dicho muchas veces. El indio se exterminó. ¡Mentira! Los españoles lo borraron del censo en 1774 en Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, pero todavía están por ahí, por doquier. Su descendencia lo dice. Las leyendas de los higües, esos negritos que en los charcos de nuestros ríos, tenemos 29 ríos, salen a las 12 el día y que era espanto y miedo para los niños. Debes imaginarte que yo he paseado todas las montañas de Baracoa. Desde que inauguré mi museo hace 73 años, primeramente llevaba mis piezas y se las llevaba a los campesinos que no tenían acceso para venir a mi museo. Yo iba allá, porque siempre he conocido que los museos deben ser dinámicos y deben ligarse a las comunidades que no tienen acceso para podernos visitar. Y ahí, deambulando por todas las montañas, llevándole piezas arqueológicas, llevándole todo lo que representan las colecciones de nuestros museos, las monedas más antiguas. Y hasta cuando el premio de Carpentier, que se hicieron galerías universales, le llevé también a las montañas para que conocieran quién era Picasso o quién era Wilfred Olán, o Genoer, o Matiz. Por eso he paseado todas mis montañas. Para mí esa es la mayor cosa, porque yo creo en la gente, por la gente que debemos hacer. O sea, el artista no puede tener la élite de un círculo mediano y estrecho. El artista tiene que expandirse hacia donde está el vigor de la historia, que es el pueblo. ¿Pero palestinos no somos los guantanameros o es Oriente Complezo? No, los orientales dicen palestinos. Oriente Complezo. Hablamos de Camagüey para acá. De Camagüey para acá somos palestinos. Hay mucha migración oriental que no son policías. Sí, sí. Se han inundado, se han inundado. Y esos son, por ahí nos catalogan a nosotros. Si somos palestinos, ¿sabes cómo hay palestinos en La Habana? En todas las diferentes esferas. Desde los delincuentes, la dirigente... Realmente, yo mismo. Los palestinos. Yo mismo. Y tú también. La Habana hace falta muchas cosas de los palestinos. Todavía los palestinos tienen una... El ser cree en el ser. No, hay una parte de los avaleros que saben. El que quiera saber que es Cuba, que venga a Maracoa. El que quiera disfrutar de todo lo bello. El que quiera sentirse seguro, inclusive, que venga a Maracoa. Maracoa es solidaridad. Maracoa es amor. En Maracoa todavía queda la indiosicracia pura, pura del cubano. Amigos del cubano. Ciento por ciento cubano. Usted puede llegar aquí a cualquier casa, en cualquier horario. Que a usted, si están cenando, le dan de la cena. Y si no... Y si tiene hambre, le preparan una cena. Y si usted necesita café, le dan café. Y si necesita agua, le dan agua. Y cualquiera te lleva a un lugar. Si está perdida. Creo que en mucha parte de Cuba no lo puede hacer. En La Habana, ni hablar. Ese es el mejor sello que tenemos los nombrados palestinos. Que el que venga a esta primada, tan bella Doña Asunción, pida permiso a Colón, que es el guardián de la entrada. Pues detenga su llegada y no se pase de listo, como el marino imprevisto, que al fondear la pinta aquella, Dijo, es la tierra más bella, que ojo su mano, Dandy. Y para que esté repleta su visita, por favor, venga a cenar lo mejor en la casa del pueblo. Que no dan el calificativo ese, pero cuando el habanero viene al oriente, nadie le da ningún calificativo. O por ejemplo, o no existe o no se le da. Pero tú sabes cuánto placer uno siente cada vez que alguien extraño te visita, sea del lugar que sea. O sería también un milagro que cada día usted pudiera estrecharle la mano a alguien. No importa que sea habanero, que sea camargollano, que sea una joya lo que tiene Cuba aquí. Una joya que quisiera que nos ayudaran a desarrollarla, a mantenerla. Este es el pueblecito más viejo de Cuba. Díganlo usted, señor. Nuestro escudo reza una frase que dice, Aunque soy la más pequeña de todas, siempre seré la primera en el tiempo. Es pequeña, pero tiene la grandeza de su personalidad. Tiene el privilegio de ser la primera que conformó al primer criollo de Cuba. Ese indio que se mezcló con el español. Y ese africano llegó también primero por aquí que al resto del país. Ese mestizaje tan lindo que es hoy la nación cubana. Ahora también yo quisiera que tú, si quieres lo grabas, si no, no. Que tú analizaras por qué, por qué a los baracuenses, desde que troncó la revolución, nunca nos han dado papa. ¿Qué puede ser? Lleva ese mensaje allá. Te mandaron a cosecharla, cosechala. Una cosa increíble, increíble. Que tú ves por la televisión, cosecharon tantas miles de toneladas, no sé qué cosa. Y los baracuenses diciendo, qué sabor tendrá la papa. Amo a Baracoa porque amo a cada campesino, al más apartado. Porque amo al obrero, aquellos estudiantes que día a día se preparan para la vida. Yo soy la directora de la filial de la música aquí en Baracoa. Nosotros tenemos aquí 24 proyectos. La orquesta Baracoa cumple 70 años de vida artística del 16 de noviembre. Yo conozco a Harman hace más de 30 años. Ya estaba en el museo y Harman, uno participaba en los círculos de interés que Harman tenía, de historia, que era muy importante para nosotros. Aprendimos mucho la historia. Quiero decirte que si algo aprendimos de Harman desde muy joven fue la historia de Baracoa. fue amar a Baracoa. Sembró la identidad. Quiénes son mis amigos, cómo son mis personas, cómo comen, cómo viven, cómo cansan. ¿Qué le pasa a un país que no conoce nada? No, imagínate qué puede suceder. Un país que no va a progresar nunca. Conocemos nuestra historia, defendemos nuestras raíces y mantenemos nuestras tradiciones. Harman caminando por las calles de Baracoa es un personaje tan atractivo, tan agradable que todo el mundo lo llama, lo saluda, le pregunta y con aquella satisfacción, aquella alegría que él disfruta su pueblo. Eso hace que tú te sientas con un mayor sentido de pertenencia de lo que es tu ciudad, quién es Harman y cómo defiendes Harman a Baracoa. Yo nací en 1960 aquí mismo en Baracoa. Una vez me preguntaron, cuando obtuvo el premio Memoria Vida, dice, bueno, ¿cómo haces para atenderte a ti y a la familia? Digo, es que mi familia me comprende y sabe que cuando estoy haciendo o atendiendo a cualquier persona como tú que vienes a Baracoa, hay que meterle en el corazón a Baracoa. Y mi familia sabe que cuando estoy haciendo ello, lo hago por Baracoa. A Harman lo visitan porque vienen a ver a Baracoa. Para mí es alegría cuando me visitan. Estamos entrelazados. Baracoa y yo somos Romeo y Julieta. Están en solda. Es esa fuerza de amor, de corazón. Es la esencia de mi propia existencia. Trabajo en un programa que se llama En Guateque, con un conjunto típico cacique guamá que casi tiene 80 años, ¿no? Ya. De casi 70 años de fundado. Es un programa netamente campesino. Es un programa muy divertido. Me piden un pie forzado y otros me dicen que pueden hacer ellos para mejorar su estado sexual. Yo les digo, bueno, hagan lo que hago yo. Coman vegetales. Es un programa netamente divertido. Me gusta mucho mi programa. ¡Oh! Y es muy diferente de machetero a poeta y de poeta a cuentapropista. ¡Agerente! Imagínate, tengo un taller de niños también que enseño a improvisar. Hace 15 años protejo esos caracoles. Ya se reproducen aquí. Y ahí donde estoy construyendo el restaurante, ya tienen una nueva casa. Ahora tú llegas allí a los mangos y esa cantidad de caracoles ya se reproducen. Esos caracoles se alimentan de hongos y líquenes. Es un crimen. Bueno, según la prensa cubana, si no se detiene este negocio que hay de los caracoles, en 5 años no hay caracoles en Cuba. Piensan ponerle una cosa en los carros como un mensaje para que los extranjeros no compren más esos caracoles porque hay muchos negocios ilegales con eso. Por cierto, bien caro que lo venga. Esta noche tú vas a tener la suerte de disfrutar con ellos. ¿Qué me vas a hacer? Espérate, con el brazo aquí. No lo puedo creer. Espérate, dale. Espérate, dale. Mira, para que tú veas que no hay trampa. Una mordidita. Ahora, eso mismo va a comer ella. Ay, qué habilidad. No lo puedo creer. No. Qué habilidad tiene esta... Tanto, hasta arriba. Oye, qué habilidad tiene ella para meterse... No lo puedo. Con una habilidad terrible. No mueve el brazo. No mueve el brazo. No mueve el brazo. No mueve el brazo. Voy a poner a ver si despierto, eh. ¡Ah! Espérate. Espérate. Pero... No me asusté. No pasa nada. ¿Están comiendo? Comiendo los que están. Se va a caer, se va a caer. No, no. Te preocupate. Llegan las tardes bonitas. Perdidas entre colores. Y en los pétalos de flores se asoman las polimitas. Una experiencia que la vas a contar. O sea, experiencias únicas de Baracoa. ¿Hasta dónde va a subir ella? Pues ella te sube. Te meten por dentro. Ay, Dios mío. Ay. Ay, qué sensación. Y hay otra experiencia. Él no te ha dicho, le da pena. Pero usted se la pone en el clítor. Y es una... Sí, las amigas mías. Es una sensación de esa... Sorprendente, distintiva, diferente. O sea, que te recoges todo el clítor para arriba y para abajo. Tú vas a imaginar que es una locura. Es una sensación... Ay, gracias. ¿Entiendes? ¿Qué te han dicho tus amigas? Es un vibrador natural. Ah. La polimita es lo que es un vibrador natural. Ahora sí. Ya. ¿Entiendes? Lo que van a tomar este mal. Hay que rescatarla. ¿Hay que rescatarla? Hay que rescatar a polimita. Me alegra verte desambulada. Con esos ojos que brillan. De satisfacción. De plenitud. Me encanta eso. La conocí. Le dije, oye, tú y yo vamos a tener... Porque son vibraciones en Asia. Inmediatamente hubo empatía. La esposa oficial de Pablo. Este restaurante es familiar. Sus hijas trabajan con el Toro, su familia. Esto es restaurante de familia. El helado de cacao. Con semillitas de cacao. Eso es helado de cacao de garacoa. Semilla de cacao. En la semilla de cacao. En una mazorca. En una mazorca. Una mazorca original de cacao. Y ahí puedes chupar el granito del cacao. Que con ese mismo es porque te hicieron el helado. Y esta mazorca es la que produce el granito. Es increíble. Le da un bouquet diferente. Pero todas estas cosas nada más que suceden en este restaurante. Ya mañana te va. Aunque vives muy lejano. Con todo mi amor te digo que aquí tiene un buen amigo y más que eso un hermano. Este ambiente bueno y sano acerca tu lejanía. Que tristeza en mi alegría. Amigos van a notar. Mañana al verte marchar me deje el alma vacía. Ay que lindo. Que bello. Pues a mi me la estas dejando llena. ¿Eh? A mi me la estas dejando llena. Si. Este momento contigo querida. El coraje me emociono. Mira como se me ponen los... Porque son cosas lindas. Entonces espero que estés contenta con el encuentro que hemos tenido. Hay un bolero que fue el que me llevó un poco a la fama. Que lo hizo Lino Borges. Que me encanta a mi. Me encanta ese bolero. Que se llamó vida consentida. Que dice hay música en tu voz. Hay música en tus manos. Son tus labios de miel. Dos corales hermanos. Tercio pelo son tus ojos. Soñadores. Luz de luna. Tu sonrisa. Sin igual. Te amo hasta en el dolor. Y siento por tu encanto. Felicidad de amor. Temor. De amarte tanto. Eres maravillosa. Vida consentida. Porque tú eres la vida. De una gran ilusión. Le diría a los jóvenes que cada día profundicen en la historia tan linda que tiene. Desde las distintas aristas. Nuestro pueblo de Baracoa. Y que aprendan a amarlo y a quererlo como lo he querido yo. Porque tiene una naturaleza preciosa. Tiene una historia musical lindísima. Una historia patriótica lindísima también. Es decir que es un pueblo que pienso que la nueva generación que viene subiendo ahora puede aprender a amarlo y a quererlo como lo ha querido Mario, como lo ha querido Harman, como lo ha querido Nancy, que es la directora de la filial de la música de Baracoa. ¿Qué le dirías a las personas que dirigen el país? Que también se sumaran un poquito a ese amor. Con ese amor se pueden lograr muchas cosas. Positivas. Con esa energía positiva se logran grandes cosas. Brevemente, pero hemos hecho un buen encuentro. Gracias. Pienso que el artista debe ponerse más en función de la necesidad imperiosa por la que estamos pasando. Hay que reverter, hay que fortalecer el sentido y orgullo de pertenencia a los cubanos. O sea, el mundo entero recibe la januincia, la solidaridad, lo beneplácito que es este pueblo. 60.000 médicos en tantos países. El artista tiene poder creativo para hacer una obra con un mensaje. No es decir, viva la revolución. No, no, no. La revolución tú la das cuando muestras como artista lo que la revolución nos ha dado. Y el mundo entero procura sin que al hombre se le ultraje tributarle un homenaje al dolor de la cultura. Es que su obra se ponga en función de dar lo que nuestra identidad tiene. Porque es que el artista es un elemento imprescindible en la sociedad. En la sociedad donde nació. En la sociedad que tiene una manera propia de ser. Y es que es el orgullo de un país, de una nación. Por eso vamos a Baracoa. Por eso vine. Por eso crece. Le dije adiós Capital. El artista se crece cuando, o el escritor o el historiador, en mi caso, se crece cuando más información tiene, cuando más sabiduría acumula, porque le permite pensar más y diferenciar y comparar. Le agradezco a la capital, mi formación cultural, mi visión más amplia. O sea, tengo ahí mis amigos, mis familias. Yo he mantenido, pero tuve que regresar. Porque Baracoa es eso. Es un brujo. Cuando la conozca conmigo, cuando hoy salgamos, vas a sentir a Baracoa. Por eso vivo en esta tierra. Esta foto me encanta, Claudia. Así recuerdo yo a mi mamá. Gracias a todos.